Aquí al fondo está la playa de Benajil, hay un montón de gente, se ven muchos barcos, rutas en calla, la cueva está cerquita, vamos a ver. Son bonitas esas casas de ahí arriba. Ya nos vamos de la playa, la verdad es que no nos hemos bañado porque... Mira, está muy fría la agua. No nos hemos atrevido, estas aguas son muy frías. Hemos estado frioleros, nos hemos metido la patita nada más, pero el cuerpo latino no, nada de cuerpo latino, estaba muy fría el agüita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!